Este será un video diferente. Les voy a hablar desde mi faceta de economista de un tema que ha estado en la agenda, al menos en Chile, durante varios años y aún no se llega a acuerdo. La reforma al sistema de pensiones. Te pido unos minutos de tu tiempo y si te hace sentido la propuesta que te voy a presentar, que por favor la compartas y me ayudes a sumar fuerza, porque si no avanzamos decidida y responsablemente hacia un cambio mayor, muchos pensionados de hoy y mañana seguirán sufriendo las consecuencias del fracasado sistema actual o de propuestas que son pan para hoy y hambre para mañana. Nuestro sistema de pensiones actualmente funciona así. El Estado te obliga a ahorrar una parte de tu sueldo para tu futura pensión y garantiza para todos una pensión mínima. Si no trabajas o ganas muy poco, vas a ganar la pensión mínima. A medida que trabajas y ganas más, va aumentando tu futura pensión hasta que llegas al topo imponible donde se vuelva a igualar la pensión. Este sistema quizás la verdad hacía sentido hace 100 años cuando trabajábamos en el mismo lugar durante toda nuestra vida o quizás cuando no nos importaba que millones de personas no tuvieran una pensión digna, dado que los abuelos vivían con sus hijos. Pero hoy la sociedad cambió. Necesitamos una nueva mirada en pensiones. Veamos sus falencias. Deja sin ahorro y ganándola un mínimo a millones de personas que se dedican a trabajos informales o a las labores del hogar. Dado la mayor flexibilidad laboral, movilidad laboral de hoy y la falencia de nuestro sistema, se ahorra durante pocos años, 17 en promedio. Hoy en día la gran mayoría de los chilenos tiene sueldos muy bajos y por tanto ahorra muy poco dinero. Por último, el sistema prolonga la desigualdad del mercado laboral durante la vida activa de los trabajadores hasta la jubilación. Esto quizás no sería tanto problema para una sociedad más igual, pero en la nuestra el efecto es muy grande. La actual reforma en el Congreso propone aumentar de 10 a 16% la cotización obligatoria para la futura pensión. Esto, la verdad, viene a resolver solamente el problema número 3. Lo que les propongo hoy es una pensión universal igual para todos, resultante de un ahorro universal, en la cual el Estado transfiere mes a mes un cierto monto de dinero a la cuenta de cada uno de los chilenos desde su nacimiento. Los recursos involucrados son los mismos que con la reforma del 6%, pero cambiando la cotización obligatoria por un alza de 11% de los impuestos personales, cosa que tu sueldo líquido permanezca igual y el resto con rentas generales. La lógica del sistema actual era, la verdad, la de un mundo ideal con pleno empleo y donde lo que se busca es no castigar con impuestos la parte del ingreso que se destina en ahorro para la pensión. Pero veamos el efecto de esa mirada tradicional. Hoy el 74% de los trabajadores no paga impuestos a las personas y por tanto no estamos premiando el ahorro que destinan a su pensión, 0%. A quienes ganan 15, 20, hasta 40%, lo estamos premiando en ese mismo porcentaje, dado que la cotización obligatoria no pagará impuestos hoy y solo la pagará al momento de jubilarse, cuando probablemente esté en un tramo menor y además ya se haya multiplicado con creces ese ahorro. No me parece justo. Para una sociedad desigual como la nuestra, creo que lo que corresponde es respetar el principio de progresividad, o sea, quien gana más contribuye con más la mayor parte posible de los casos y que lo que se incentive sea el ahorro voluntario, por ejemplo, con un beneficio del 10% para todos por igual. Lo siento, pero desde mi punto de vista como economista, el mecanismo actual creo que está obsoleto. Estamos tratando de financiar las pensiones, una obligación cierta y para todos, con ahorros de unas pocas personas, durante pocos años y en forma muy desigual. Veamos las ventajas de un sistema de ahorro universal. No hay reparto. El reparto no alcanza. Llegaríamos a una pensión así. Lo crucial aquí es el ahorro que multiplica con creces tu esfuerzo de hoy. Esto de por sí solo disminuye a un décimo el costo para la sociedad si consideramos ahorros durante 65 años versus los 20 que con suerte ahorramos hoy. Son aportes a cuentas individuales para tener claridad prístina sobre la propiedad de esos ahorros y que ningún gobierno de turno se vea tentado a echar mano de ellos. Además, donde podamos suplementarlos con nuestro esfuerzo y el cual podamos hacer uso en ocasiones excepcionales como la compra de la vivienda propia. No pierdes los saldos actuales de tus ahorros en los fondos de pensiones. Estos pasan íntegros a tu cuenta de ahorro universal y así te ayuda a aumentar durante la transición tu pensión. Con esta propuesta desaparecen las AFP dado que todas las funciones de recaudación las va a hacer el servicio de impuestos internos y por tanto solo queda la función de invertir, de hacer multiplicar este ahorro. Para esto propongo que no pongamos todos los huevos en la misma canasta y que hagamos competir vía licitaciones de una gran porción de la cartera a un ente estatal autónomo con entes privados que cumplan las características que se definan. Dentro de ellas, la de devolver a sus ahorrantes las solo utilidades que pudieran obtener. Por último y muy importante, la pensión universal no desincentiva ni el ahorro ni el esfuerzo, no desincentiva el trabajo y además es un sistema justo con las generaciones que vienen. No vengo a vender castillos en el aire. El objetivo de la pensión universal toma tiempo. Para esto, hacemos que el Estado distribuya de forma inversamente proporcional a los años para jubilar y al saldo que tienes actualmente en tu AFP el ahorro universal. Con esto, en 10 años podemos financiar un 56% de la actual pensión básica solidaria que hoy es de 169.000 pesos. Así, se van a liberar recursos del pilar solidario y vamos a poder entonces aumentar esta pensión mínima a 185.000 pesos desde el año cero, desde el año primero de su implementación gracias a deuda que se pegará por el mismo sistema en 15 años e ir aumentando esta pensión a lo largo que se va acumulando el ahorro universal hasta alcanzar cerca del año 40 el sueldo mínimo y en el año 70 la pensión universal de unos 500.000 pesos. Es un alza gradual y a largo plazo, pero responsable. Y comparado a la reforma del 6%, incluso durante esta transición, el 71% de los cotizantes va a mejorar su pensión y en régimen lo hará el 85%. Para el resto, se les pide solidaridad y la seguridad de que sus familiares e hijos recibirán mes a mes un ahorro para su pensión. Cualquier sistema de pensiones involucra grandes recursos, pero las necesidades son múltiples. Por eso la urgencia de incentivar el ahorro y de detener los retiros de los actuales saldos de los fondos de pensiones. Un sistema legitimado por la sociedad debiera ayudar a esto. Lo importante es empezar a abonar y a regar este árbol, considerando que mientras antes lo hagamos, será menos costoso para todos y más justo para las generaciones que vienen. Muchas gracias.